Hola a todos y aquí Ramiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptores Que ya no Vale, pues por fin he visto Ghostbusters Afterlife Y he de decir que me ha encantado, por fin O sea, es todo lo que puedes soñar si tienes la nostalgia de la película de los años 80 Así sí, así sí que se rueda Y todo es un gran mérito de Jason Reitman, que es el hijo de Ivan Reitman O Ivan Reitman, que era el padre de él Obviously Y que era el director de Cazafantasmas 1 y Cazafantasmas 2 Y la verdad es que han conseguido un auténtico milagro Y es marcar el camino de cómo se hace un remake o un reboot Así se hacen las cosas, con cariño, con respeto a lo original Innovando, presentando los nuevos personajes Donde la integración está súper bien hecha, donde nada desentona Los niños son chinos, negros, blancos y ni siquiera se hace referencia a ello Y ha sido un auténtico placer y muy emocionante Pero ahora os lo cuento bien, así que comenzamos Vale, pues lo primero que quería decir de Cazafantasmas Afterlight o Ghostbusters Es que consigue un equilibrio perfecto entre lo que es nostalgia e identidad propia Y es que consigue incluir elementos de las películas originales Pero a la vez tener una voz propia Y es que este director tiene películas muy personales Como puedan ser Up in the Air Y en este caso quizás esta historia no pega mucho con su estilo de cine Pero él se las apaña para conseguir también emocionarnos En toda la parte de las relaciones personales Entre esos personajes Y ese me parece un gran acierto Y es que al final no importa el género de la película Puede ser un western, puede ser de terror, puede ser una comedia Si no te importan los personajes Aquello es un desastre Y en este caso se nota el mimo, el cariño y el amor con el que se ha hecho esta película Y todos los elementos funcionan muy bien La mala suerte Creo que todo sucede por una razón Y las relaciones interpersonales Y el guión Y las situaciones Y los efectos especiales Es una pasada Me ha encantado De verdad Hacía mucho tiempo que no veía un remake o un reboot Que fuese tan bueno como este Ya hay una cosa que quiero destacar Y no quiero hacer spoilers ¿Vale? Así que a ver como lo torio ¿De acuerdo? Pero digamos que el personaje de Egon El malogrado Haron Ramis Sea el alma de esta película Me parece metacine Porque aparte este actor falleció Y hasta ahí puedo leer ¿Vale? Por favor que no os estropeen nada de esta película Que no os hagan ningún spoiler Disfrutarla vosotros Ved todas esas sorpresas Que se os abra la boca Que se os caiga la lagrimita Pegaros algún susto Soltad alguna carcajada Porque es que esta película lo tiene todo Mezcla todos los géneros Y sale airosa De hecho hay un momento en el que La realidad y la ficción como que se solapan Y es que en la vida real Haron Ramis discutió con Bill Murray Y estos dos actores tuvieron mucho tiempo sin hablarse Haron Ramis falleció por una enfermedad rara Y Bill Murray sabía que se iba a morir Así que comiéndose su orgullo Viajó hasta su pueblo Se metió en la comisaría de policía Y dijo Soy Bill Murray Vengo a ver a Haron Ramis Llevadme a su casa Así que los agentes de la autoridad Lo llevaron hasta casa de Haron Y los dos Estuvieron hablando Durante mucho Mucho tiempo Esto lo contaba la hija En un documental Dice que estuvieron allí muchísimo tiempo Y que pudieron hacer las paces Antes de que Haron se fuese Y eso Ay Como lo cuento sin hacer spoiler Hay un momento en esta película Que toca esta situación ¿Vale? No tiene por qué ser precisamente Con ese personaje Pero eso que ocurrió Entre Bill Murray Y Haron Ramis Con esa discusión Se toca también en la película Dentro de lo que es su trama Y me ha parecido algo fantástico Y que se nota En la interpretación de los actores Que hay algo muy real Y muy auténtico Y es que para mí Como os he dicho Lo tiene todo Acción Aventura Terror Buenos efectos Buenas interpretaciones Un gran guión Homenajes continuos Continuos Es que está todo el rato Con la boca abierta Aplaudiendo Diciendo Mira Está por ahí Annie Potts Es que los cameos Son maravillosos Te quedas con la boca abierta Y eso también me recuerda Que Rick Moranis En su momento Le ofrecieron Hacer un cameo En la película Las cazafantasmas Las mujeres Y él dijo que no Y llevaba años retirado Y le pagaban una pasta Y le preguntaban Pero por qué no Y dices que no quiero participar En una película Con un guión tan pobre Rick Moranis Mis respetos Tenemos a los muñequitos De los más malos Tenemos un fantasma Devorador Pero de otra serie De objetos Que eso también viene Muy bien luego A la trama El maestro Las llaves Está la guardiana De la puerta Y llegados a este punto Lo único que yo pondría En el debe Es que quizás la película Se me ha parecido mucho Por trama A la primera Por el elemento De un edificio Que es una llave Que aquí no es un edificio Pero es otra cosa Goser El dios este que aparece Entonces El homenaje Es verdad Que le cuesta Encontrar una historia propia Y digamos que es casi Más un reboot Que una continuación Es como si hubiésemos Rehecho la primera Para las nuevas generaciones Pero Pecata minuta De verdad Hay un momento al final En el que se me escapa La lagrimilla Que parece maravilloso Y hay una frase Que le decían A Dana y Kroiz En la primera película Que aquí vuelve a sonar Y la respuesta es diferente Y eso me pareció también Fantástico Porque si tú has visto la primera Y eres fan Y te acuerdas de ella Es que te pasas La mitad de la película Con tantísimos estímulos Que no sabes ni dónde mirar Porque dices Mira está por ahí el coche Mira la ropa Mira la trampa Estás todo el rato así Entonces Yo no sé si captará A nuevas generaciones Pero desde luego A los que crecimos con las viejas A los que las adoramos Y las amamos Simplemente Jason decirte Que muchísimas gracias Gracias por traernos Esta pequeña joya Y por hacerla Con tanto amor Y tanto cariño Así que os la recomiendo Encarecidamente Id a verla Llevaos a vuestros hijos Llevaos a vuestras familias Recomendadse a vuestros amigos Y hasta aquí mi crítica de hoy Espero que estéis muy bien Y hasta pronto chicos ¡Gracias!